Hoy en el Scout hablamos de una de las figuras del Manchester United que ha sido figura este último fin de semana, Kobi Maino. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del Scout donde vamos a hablar de una de esas figuras sub-23 que me llaman la atención, que quiero tener en cuenta para poder mostraros un vídeo acerca de sus cualidades, de sus características. Bueno, ya sabéis lo que hacemos en el Scout, vamos analizando esas figuras sub-23 que me llaman la atención y hoy es el turno de una que me gusta especialmente, que además este último fin de semana ha sido protagonista precisamente en un partido importante para su equipo, el Manchester United. Hablo de Kobi Maino, golazo, auténtico golazo contra el Liverpool, un jugador que bueno ya venía llamando la atención este último año, realmente desde su debut en el Manchester United lleva llamando mucho la atención, futbolista muy especial, futbolista con muchos recursos y un jugador que está consiguiendo desplazar algunas figuras referenciales dentro del mediocampo del Manchester United para hacerse un sitio y para ser titular dentro del contexto que está, bueno, defendiendo Ten Hag, un entrenador que ya sabemos que no está muy seguro en su puesto, que realmente no están sonando muchas campanas de que pueda salir del club rápidamente, pero sí que es cierto que el Manchester United está instalado en unas sensaciones más que negativas, esta temporada no está siendo nada buena. Una de las grandes noticias probablemente de este año sea la aparición de jugadores como Kobi Maino, un futbolista del que vamos a hablar hoy, un futbolista del que, bueno, yo creo que era obligatorio el poder hablar de Kobi Maino, un futbolista de solo 18 años, un jugador de la generación de 2005, Kobi Boateng Maino, es su nombre completo, ahí ya se le ve las raíces de Ghana, un muchacho que a pesar de esas raíces, a pesar de esa ascendencia, nació en Stockport, en Inglaterra, jugador que, bueno, juega en el ámbito del centrocampista, es un futbolista que puede jugar en varias posiciones, puede jugar en varios roles, pero que fundamentalmente juega como mediocentro, un futbolista que tiene muy buena llegada al área, un golpeo magistral del balón, un futbolista que tiene muchísimo despliegue físico, a pesar de no ser muy grande, no estar excesivamente fuerte, un jugador yo creo que bastante llamativo en cuanto a sus cualidades y sobre todo las características que puede ir mejorando a lo largo de su carrera. Estamos hablando de un muchacho, como digo, muy muy joven, que va a desarrollarse mucho más a lo largo de los años en la competición internacional. Un futbolista que firmó precisamente su primer contrato profesional en mayo de 2022, no hace ni dos años que firmó su primer contrato profesional con el Manchester United y un jugador que debutó precisamente con el equipo de Old Trafford en enero de 2023. Ha pasado un año y ya está instalado entre los titulares o entre los jugadores más importantes de cara al corto plazo dentro de este Manchester United. Es un jugador, como digo, que está empezando a tener muchas miradas, muchos focos. Un futbolista que pasó una breve etapa en el Chidel and Gatley, un club muy modesto, una escuela de fútbol. Con nueve añitos lo firma el Manchester United, ya tenían la mirada puesta en él. Jugador, como digo, espléndido a nivel posicional. Un futbolista con muchísima concreción en cuanto a las características y cualidades que debe tener un medio centro, un centrocampista organizativo, por así decirlo, aunque es muy trabajador, es muy de sacrificio, lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de ello. Es un jugador que sobre todo es medio centro, es ese tipo de futbolista que generalmente está a caballo entre la organización y el despliegue defensivo. No es como tal un pivote, no es esa posición del medio centro defensivo nato que es eje del equipo, ni mucho menos, porque se asoma mucho al área, suma mucho en la frontal, es un jugador con esa capacidad para sumarse también al ataque, como hemos visto precisamente en el partido contra el Liverpool. Jugador con presencia, con disparo, con segunda línea. Yo creo que es un futbolista que tiene esa capacidad, que se despliega muy bien a nivel de intercambio de balón. Es un jugador que se relaciona muy bien con sus compañeros. Es verdad que puede aparecer también como interior o como media punta, aunque en menos circunstancias. Y bueno, un jugador que como digo, a mí personalmente me gusta bastante lo que veo de él. Bueno, entre las claves que yo creo que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de Kobe Maino, está la intensidad. Es un jugador muy, muy intenso en la presión. Un futbolista que además elige muy bien cómo ir al suelo, cómo interpretar la jugada, cómo cortar líneas de pase. Es un futbolista que en cuanto a destrucción del juego rival es bastante limpio además. Es un futbolista que interpreta muy bien el juego de los rivales, interpreta muy bien lo que necesita el equipo y se adapta a ese rol. Es un jugador que tiene una gran intensidad de esfuerzo, que no tanto un despliegue de fuerza muy, muy llamativo. No es un jugador que en los duelos sea especialmente importante, ni es que sea un jugador muy fuerte para ir al salto, ni para ir por bajo un futbolista que vaya haciendo faltas continuamente. No, estamos hablando de un jugador muy correcto y dentro de unos parámetros de trabajo defensivo lo hace todo con una concreción extrema. A mí me llama la atención que un jugador de sólo 18 años tenga la capacidad para elegir también los momentos, porque ya no es sólo elegir cómo vas a interpretar esa jugada defensiva, sino también el timing a la hora de hacerla, para no tener ningún problema o correr ningún tipo de riesgo. Luego el desarrollo. Es un futbolista que a pesar de estar mostrando muchas de las cosas que yo creo que tiene que tener un centrocampista, tiene un amplio nivel de capacidad de desarrollo. Es un jugador que todavía puede pulir mucho su posición. Es un futbolista que algunos ya han asemejado un poco en jugadores como Pogba o en jugadores que tengan esa capacidad de ser intensos y de sumar tanto en defensa como en ataque. Sí puede tener un poco ese perfil, pero yo sobre todo lo que veo es que es un chaval de 18 años que ya se ha hecho con un espacio dentro de un equipo competitivo como es el Manchester United, en una liga muy muy compleja como es la Premier y que además tiene muchísimo margen de mejora. Y luego hablo del contexto propicio sobre todo porque el Manchester United se tiene que subir al tren de todos los muchachos que vayan saliendo y que se vea que tienen un futuro en el fútbol. Creo que el caso de Garnaccio es uno de ellos, creo que el caso de Kobi Maino va a ser, si no lo ves ya, uno de los más grandes porque yo creo que se puede construir un equipo alrededor de jugadores como Garnaccio y Kobi Maino y por supuesto yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta. Son jugadores que beben un poco de esa circunstancia, de esa necesidad de respetar la camiseta y el escudo, pero han nacido en un contexto en el que saben que van a tener que trabajar mucho para devolver al Manchester United al lugar donde tradicionalmente le corresponde. Llevamos muchos años viendo un United que está muy lejos de lo que era. Yo creo que el último United competitivo lo hemos visto precisamente con Jose Mourinho y realmente creo que eso es una circunstancia que no se pueden permitir. Por eso yo creo que el contexto es inmejorable para que Kobi Maino se vaya haciendo con la titularidad y no solo eso, sino que además demuestre que se puede construir un equipo confiando en el talento que sale y sobre todo con proyectos que puedan acompañar el talento de estos muchachos que van saliendo. Así que creo que es un contexto propicio para hacerse sitio. Es verdad que si llegas a un equipo, al primer equipo de un equipo de estas circunstancias como el Manchester United, como el Chelsea, como el Arsenal, como cualquiera de estos gigantes, si el contexto del primer equipo es tener un equipo ya muy bien formado, es muy difícil hacer hueco por mucho talento que tengas. Kobi Maino no se encuentra con esa circunstancia y realmente tiene que aprovecharse de ella. ¿Qué dice Eric Ten Hag, que ahora mismo es quien le ha dado la oportunidad de debutar en el primer equipo? Lo echamos de menos cuando no está porque aporta con postura y tranquilidad al equipo. Es un jugador que domina muy bien los tiempos y sobre todo futbolista que domina muy bien ese ámbito de la organización y de saber conservar el balón. Y al mismo tiempo una actitud ganadora que demuestra y puede transferirlo al equipo. No sube de nivel. Es un jugador con un afán competitivo enorme. Por lo tanto, creo que al Manchester United, sobre todo ahora mismo, lo necesitan mucho. Hablando ya de características, de puntos positivos y de puntos negativos, como veremos luego, yo siempre me gusta pararme, sobre todo en jugadores jóvenes, con este tipo de cosas. Tengo que reforzar, sobre todo en el ámbito positivo, la presión, esa capacidad que tiene para incomodar, para generar contextos y escenarios muy, muy incómodos a los rivales. Tiene una técnica excelente, ya no solo para el pase, sino también para el disparo. El gol contra el Liverpool es una muestra de la técnica que tiene a la hora de golpear el balón. Es un jugador muy ágil, un jugador que se desenvuelve muy bien, que se gira muy rápido. Es un futbolista que ejecuta jugadas a una velocidad muy grande. Las intercepciones. Futbolista que más allá de las entradas que hace, que las hace muy bien, creo que intercepta muy bien, que se adelanta muy bien a que el jugador reciba. Y eso, primero, elimina riesgos y, segundo, te da la posibilidad de iniciar un contexto ofensivo. Y luego, la visión del juego. Es un futbolista que elige muy bien la dirección del juego, sobre todo cuando construye. Y me da la sensación de que, en este sentido, también puede mejorar mucho. Dentro de lo que podría mejorar, para mí, la fuerza. Creo que es un jugador que, si subiera un poquito el nivel a nivel de duelos y de poder ganar físicamente a sus competidores, subiría también un escalón en cuanto a competitividad. Y el perfil débil. Yo creo que es un futbolista que se apoya mucho en la pema derecha. Esto se lo veo prácticamente a todos los jóvenes. Es muy difícil ver el contexto de un jugador que domine ya las dos piernas o los dos perfiles de forma clara a estas edades. Pero es verdad que me parece que es algo que se le tiene que pedir a jugadores que vayan a jugar en un contexto competitivo como la Premier League. Sobre todo en un club que debería exigir a todos los jugadores tener una capacidad de gestión de balón con ambas piernas y dominar esos dos perfiles. Es lo único que podría echarle en cara de manera seria. Ese perfil débil se lo voy a echar prácticamente a todos. Ya me conocéis. Pero sí que me parece que utilizar también la pierna izquierda siendo diestro es algo que le abre muchas puertas. Y sobre todo en ese contexto del centro del campo es más que necesario. La temporada de Kobi Maino, esta 2023-2024, es una locura teniendo en cuenta que tiene solo 18 años. Titular en 18 ocasiones, 21 partidos jugados, 1.489 minutos, 2 goles, 0 asistencia. Ahora serían 3 goles, si no me equivoco. Y bueno, ya no solo en el ámbito de la Premier League, sino también en la selección. Está creciendo muchísimo. Gareth Southgate, seleccionador nacional, ya lo ha hecho debutar. Dice que nos da un perfil de centrocampista diferente a todo lo que tenemos y estamos muy contentos con lo que está consiguiendo. Prácticamente se ha hecho un sitio ya en Inglaterra. Un jugador con una capacidad para dominar tan grande. Yo creo que puede serle muy útil a Inglaterra de cara a la Eurocopa. Y de momento ya ha jugado esos dos partidos amistosos que tuvieron en el mes de marzo. Titular en uno de ellos, 89 minutos jugados, ninguna contribución ofensiva, pero ya haciéndose hueco también en Inglaterra. Un jugador interesantísimo. Un jugador que tenía muchas ganas de presentaros, que tenía muchas ganas de ver, de poder conocer de cerca. Y yo creo que es un futbolista del que teníamos que hablar obligatoriamente en este espacio del scout. Un futbolista que, como digo, creo que es un jugador que tiene que crecer mucho, pero que ya domina ciertos parámetros muy interesantes. Y que sume tanto a nivel defensivo y que sume tanto a nivel ofensivo, realmente nos refleja que estamos ante un jugador diferente. Un jugador muy interesante de cara a lo que viene. 18 añitos, mucho por delante, pero también un presente realmente prometedor. Así que, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado esta sesión del scout. Ya sabéis que me podéis proponer jugadores sub-23 que os apetezca que diseccionen esta sección. Obviamente me tenéis que dar tiempo para que vea algunos partidos, para que conozca un poquito a los jugadores. Pero me los podéis dejar todos en comentarios. Yo siempre lo agradezco mucho. Intento contestar a todos los que me dejáis comentarios. Y, por supuesto, si no os habéis suscrito, es completamente gratis. Hacedlo sin ningún problema. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Y, como siempre, muchas gracias a todos por estar al otro lado. Y, como siempre, muchas gracias a todos.